Este tema habló ya el alcalde Sixto Cetina. Para el presidente municipal de Irapuato, el Comité Estatal del PAN debió oficializar el nombre del candidato el domingo pasado en su sesión. Sin embargo, aseguró que apoya las decisiones del partido y estará respaldando a quien resulte electo. Aunque consideró que era necesario que se dieran los nombres de los candidatos, luego de que trascendiera, que será hasta enero cuando se designen a los correspondientes, a los candidatos panelistas correspondientes a estas tres ciudades, a Miguel de Allende, León e Irapuato. Esto dijo Sixto Cetina. El candidato que mi partido proponga será el candidato que está apoyando ya está nuevo, repetido. Repito, creo que ya hubiera sido necesario ponerlo, sin embargo, si el partido se definió por algo que fuera en otro momento, habremos que esperar, digo, al final tiene que haber candidato de todos los partidos para poder llegar a la selección.